hola buenas que tal es el tercer vídeo sobre dark table y para quien no vio los dos pasados acá dejo la tarjetita y en este vídeo voy a hablar un poco de módulos que usan el grupo tono y el grupo color vale empecemos de una entonces seguimos con esta foto del gato y en los rostos básicos entra el grupo tono entonces el grupo tono va a modular todo lo que es bricho sin modular el color no 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 tocan el color le va a alterar brillo y eso entonces él va a jugar mucho con los negros y blancos así de ese grupo yo uso ese módulo de película rgb no porque y se fue descubrir después así no yo descubro descubrí eso por intuición así yo voy yo voy moviendo así rogando después yo estudié que es súper útil para fotografías más subispostas entonces él es súper bueno para levantar las luces o sea si tú tienes una foto que quizás salió con poca luz o sea esa opción te puede ayudar a resgatar la foto no yo descubrí así rogando y me gustó así como derraba las fotos no entonces no sé entonces no sé queda como sugerencia eh explore así no no importa ahora no importa si sabe o no sabe que es cada cosa pero juega la setita para allá para acá ve si te gusta no digo que eso es el correcto pero pero es el visual a los finales de tu foto y es la visual que queda como te guste que tiene que ser es tu perspectiva no entonces película rgb según la propia definición del manual de dark table dice que ese modo reproduz la respuesta de tono y color de una película clásica vale entonces acá que yo muevo voy a mover para que ustedes vean como cambia la foto tengo tengo el gris medio la la exposición blanca del blanco puro no entonces el blanco puro hasta llegar al gris medio el negro puro hasta llegar al gris medio y el la escala de rango dinámico que mueve los dos juntos no entonces si yo subo ese blanco va a parecer que va a explotar la luz de tanta luz no mira ves como le resalta la luz y el negro igual yo puedo intensificar el negro total entonces hay que siempre tomar cuidado con con excesos no salvo es lo que quieran no pero cuando tú va mucho explota mucho un módulo él tiende a crear ruidos y la foto no queda así tan tan bacán así no que se yo entonces hay que ir buscando un intermedio así no quiero forzar tanto entonces acá ya estamos logrando un poco yo estoy logrando un poco lo que quería buscar no yo quería hacer una silueta entonces acá yo clico para mirar como está ya ves como el gato ya está sub 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 expuesto así o sea no es una fotografía para el histograma clásico vale o sea total el histograma ya está pendiendo acá a la izquierda entonces nos indica que yo estoy sub exponiendo la foto así yo puedo sacar un poco de negro así que ya yo puedo también entrar en apariencia y da un poco de contraste desde aquí y y no muevo más nada así y en colores yo solo quiero hablar de zonas de color que recuerda que he hablado de la saturación en el video pasado entonces yo prefiero mover la saturación acá ¿no? porque acá yo puedo elegir el color que quiero saturar y nada más yo vengo en el gotero por ejemplo yo quiero solo saturar esos tonos de amarillo acá entonces cuando yo clico acá él crea una línea acá ¿no? y él marca exactamente el tono de ese amarillo entonces yo yo modulo esa línea acá y mira la foto como el amarillo va saturando y bueno y el tono igual tú puedes jugar con el tono mira como va quedando yo no quiero mover mi tono no está ahí no está ahí ya de ese grupo de color hay solo una otra cosa que me pareció interesante que es el mezclador y canal no, para esa foto no usaría pero hay acá yo puedo elegir el destino gris por ejemplo y me va a transformar mi foto por ejemplo yo clico acá voy a transformar en blanco y negro no es que quiero en esa foto pero en ese módulo destino gris el el manual él te da unas opciones que me parecen bacanas entonces él te da tipos de película entonces si tú eres un fan de analógico tú puedes elegir la película que te gustaba o que usaba Kodak ahí fuerte y te da unas configuraciones así entonces esas configuraciones tú puedes ajustar acá y va a lograr un ton parecido a esa película por ejemplo me parece interesante compartir eso entonces para esa foto yo no quiero eso en realidad y la he vuelto vale yo regreso acá entonces acá vamos a ver como como era antes y como está quedando no sé tengo un clic en la instantánea y mira como como ha cambiado la foto y los tonos de amarillo y eso cuando yo termino estos tres módulos yo regreso al módulo de ajustes básicos y do una checada así quizás arregla un poco el contraste de nuevo porque conforme yo voy cambiando el tono y el color yo puedo cambiar acá y una vez que tú estás satisfecho con tu foto tú ven viene a mesa de luz y la exporta elige la carpeta destina la calidad de la foto 100 o menos depende de lo que quiera por ejemplo las redes sociales yo costumo exportar con 90 depende depende si tú quieres por ejemplo imprimir esa foto yo sugiero que tú cambies de JPE a TIF por ejemplo que es mejor para impresión etc entonces yo doy acá en exportar y ya eso es todo en el próximo vídeo voy a hablar sobre el ruido el ruido provocado por uso de ISOs elevados y cómo recuperar una foto con mucho ruido vale entonces hasta luego nos vemos los también